Claro que sí. Miren, señores, la verdad que nosotros, los dominicanos, terminamos nosotros mismos maltratándonos y discutiendo cosas elementales. Yo quisiera, sin que se me interprete como un defensor de Julio Lizardo a la señora Daniela, que ella tiene que variar el tono y la aseveración de robar, porque no se puede robar un pozo. Solamente la subtracción de algo que no le pertenece, usted se los roba. Ahora, que el INAPA entienda que esos pozos... Debe ser un mueble, mueble. Y tiene que ser un mueble, algo que se pueda transportar para robar, porque un pozo es imposible que se pueda robar. Y cuando usted le pone el mote de robar a un funcionario, a un joven profesional que está haciendo su trabajo, obviamente que tiene que pensar en demandarla. Y usted no tiene la razón, Daniela. Usted pierde la razón cuando quiere ser estridente y no toma en cuenta que acusar de robo, de algo que cuando vayamos a ver la investigación, qué fue lo que se robó, y los pozos estén ahí, usted va a quedar muy mal parado. Porque no es posible robarse un pozo. Ahora, de que el INAPA decida, con esos pozos, transmitir, transportar agua hacia Cotuí, eso es el punto en que debemos de investigar, por qué se deja desabastecido a la comunidad para la cual fueron hechos esos pozos. Pero todavía le doy un voto de confianza a la institución si hace eso, porque sólo la institución de INAPA puede disponer y usar el agua como ellos entiendan, sabiendo que no afecte o sí se afecta a las guaranas. Yo creo que lo que ha debido de cambiar es el tono, porque él es el funcionario apenas un año. Los pozos tienen ahí que usted ha dicho que ha habido hasta muerte. Pero acusar a una persona que se ha robado los pozos cuando está bajo la dirección de una institución sabiendo que hay problemas en la guarana, en Cotuí, y que esos pozos se utilicen técnicamente para allá, no puede usted llamarle ladrón o robarse a nadie. Por más jefa de junta de vecinos, por más mérito que usted tenga, no es posible que usted utilice un medio para despotricar a alguien con unos argumentos que tampoco se le pueden imputar a nadie porque yo quisiera que usted me explique cómo se puede robar un pozo. Hay gente que se roba los solares y no se los roban. Bueno, la gente que invade un terreno. Lo ocupa. Lo ocupa de forma ilegal. Pero es robo. Y solamente si no se le enfrenta como la autoridad debido de enfrentar a los que están intentando hacer otro barrio camino a la piña de aquí de San Francisco de Macorís en terrenos registrados, es el Estado, la gobernación, el alcalde puede intervenir y todas las autoridades y sobre todo el abogado del Estado que ya tiene conocimiento de esa ocupación ilegal de tierra deben actuar sin necesidad de mayores documentación. Entonces, si eso ayuda, a mi opinión, lo que trato es de dirigir el debate con un poquito más de cuidado para que no se ofendan las personas. Si ha cometido una falta por disponer del uso de esos pozos hacia Cotuí por una necesidad que hay allá sabiendo que la guarana es la poseedora de los pozos, tendríamos que cuestionar qué está pasando en esa decisión, pero no llamar robar porque usted no tiene la razón. Entonces, para finalizar, yo debo de dejar unos temas que he dejado para mañana, Dios mediante, porque no iba a tener el tiempo, pero si hay algo que hay que argumentar un poquito y es que hay que tener pendiente, las declaraciones que ha dado el director de migración como si fuera una desesperación. Sí. Dijo que vamos a perder el país sin tirar un tío. Ah, temas que solamente lo usábamos nosotros, los, que ellos ya, lo que muchos llaman pseudos nacionalistas y qué sé yo qué y demás y que peyorativamente nos tildan de xenofóbicos. Eso tiene que ponerse la atención, señores, porque por primera vez desde la institución que debe regular la migración en el país, el director ha reconocido lo que aquí ha venido pasando por años y por periodos presidenciales. Ni siquiera es de la fuerza progresista, Luis. Bueno, no, en más de una ocasión José Ramón, José Ricardo Tavera lo planteó. No, hombre, fue el compañero tibio. Pero, José Ricardo Tavera le decía, le decía al Estado y a Danilo, por eso se renunció. Sí, pero. Por eso se renunció. Se renunció por Danilo. Sí, pero era por la, porque ya se tenía claro que dentro del apoyo que había para que Pelegrín Castillo, quien creó la ley o quien motivó la ley de minería en la República Dominicana. Fuera el ministro, José Ramón se le acercó, Pelegrín, tu decreto va para el Congreso, lo único que tú tienes que saber que ese decreto va a ir acompañado con el proyecto de nacionalización de los haitianos aquí. Dice Pelegrín, usted me puede dar 10 ministerios y no acepto vender mi patria. Y le negó, por eso no se hizo, pero son unos despropósitos que vienen arrastrando. Ya hablaremos mañana. Sí, sí. Vamos.